En esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con repaso de tablas de frecuencia. Para poder explicar este tema, chicos, vamos a desarrollar lo que es el siguiente problema que ustedes ven ahí en su pantalla que dice de la siguiente manera. Las velocidades que registra un policía de tránsito en la carretera de Los Chorros están en la tabla de la derecha, aquí en esta tabla. Realizar lo siguiente, vamos a empezar con el literal A y luego con el literal B y luego con el literal C, mi asistente. Y en esta oportunidad, pues, nosotros vamos a matar tres pájaros de un solo tiro, mi asistente. ¿Qué te parece, mi asistente? Ese era un dicho muy conocido de mi abuelito. Bueno, pues, el problema dice en el literal A lo siguiente. Organiza la información en una tabla de distribución de frecuencia en cuatro clases. Aquí la tenemos. Una, dos, tres, cuatro. ¿Y estos dos qué son entonces, mi asistente? Bueno, pues, aquí vamos a poner total, chicos. Y aquí vamos a poner lo que es la variable de estudio. Si ustedes ven, se darán cuenta que la variable de estudio son las velocidades en kilómetro por hora. Lo vamos a poner abreviado, mi asistente. Velocidad, entre paréntesis, kilómetro por hora. Ahí lo tenemos, chicos. Ahora, teniendo ya eso, pues, se darán cuenta que tenemos lo que son ya las clases. Una, dos, tres, cuatro. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos a ir trabajando columna por columna, chicos, para que ustedes vean cómo se desarrolla lo que es el problema que nos está dando ahí en nuestra pantalla. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a organizar lo que es la información en una tabla de distribución? Que aquí la tenemos. Dice de que sean cuatro clases, que ya lo tenemos, y que vayan de veinte en veinte, iniciando en cuarenta. O sea, que si nosotros vamos a empezar en la primera clase con cuarenta, entonces, si le sumamos más veinte, porque tiene que ir de veinte en veinte, entonces, el otro extremo va a ser que de cuarenta a sesenta. El siguiente, bueno, va de sesenta a más veinte. ¿Cuánto sería, mi asistente? Ochenta, ¿verdad? Ahora, y si dice el problema, dice que tenemos que terminar en ciento veinte. Vamos a ver si es cierto. En la siguiente, bajamos el ochenta aquí, y ochenta más veinte, eso nos va a dar cien. Bajamos el cien aquí, y cien más veinte, eso nos va a dar ciento veinte, mi asistente. Ahí lo tenemos, chicos. Ahora, en la siguiente columna, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues venimos nosotros y ponemos lo que es la frecuencia. Y, ¿cómo vamos a sacar cada uno de estos datos? Ahora, si ustedes observan, chicos, en la tabla, se darán cuenta de que este sesenta se repite en la siguiente clase, este ochenta se repite en la siguiente clase, y este cien se repite en la siguiente clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer, mi asistente? Lo que vamos a hacer de que en este extremo no lo vamos a incluir, sino que de este extremo. ¿Cómo así? Me dice este que tengo aquí a la par, por ejemplo, si la primera clase es de cuarenta a sesenta, entonces vamos a buscar todos los números que vayan de cuarenta, pero no vamos a llegar hasta sesenta, mi asistente. ¿Por qué razón? Porque el sesenta lo vamos a incluir en la segunda clase, cuando nosotros digamos de sesenta a ochenta. Ah, entonces vamos a llegar a cincuenta y nueve, me dice este que tengo aquí a la par y que ve, que bien, de que mi asistente está aprendiendo. Entonces, así es, mi asistente. Vamos a llegar hasta el cincuenta y nueve porque el sesenta lo vamos a incluir aquí. ¿Qué significa entonces aquí? Que este ochenta no lo vamos a incluir aquí, sino que acá, y por tal razón, en la segunda clase vamos a llegar hasta dónde, mi asistente. Vamos a llegar hasta setenta y nueve a la hora de ubucar los números. ¿Estamos claros, chicos? Como por ejemplo, entonces decimos la primera clase, de cuarenta a cincuenta y nueve. Si ustedes cuentan, chicos, de cuarenta a cincuenta y nueve, veamos, se darán cuenta ustedes que hay, ¿cuánto? Ah, se darán cuenta ustedes que hay cinco números. Venimos, lo vamos a poner aquí. De sesenta a setenta y nueve. Si ustedes ven en la tabla, se darán cuenta de que de sesenta a setenta y nueve, si ustedes lo cuentan, se darán cuenta de que hay nueve. ¿Estamos claros en el asistente? De ochenta a noventa y nueve. Bueno, de ochenta a noventa y nueve, si nosotros vemos, se darán cuenta, chicos, de que hay, vamos a ver cuánto hay. Según lo que yo estoy viendo, hay prácticamente ocho. Y si nosotros observamos en la última clase, se darán cuenta de que hay este seis. Ahora, si nosotros sumamos, ¿cuánto nos da? Nos va a dar el asistente, ¿cuánto? Nos va a dar veintiocho. Y así es como nosotros terminamos de, ¿qué? De desarrollar lo que es el literal a. O sea, que el literal a, chicos, es solamente esto. Vamos a explicárselo. Así, mi asistente, para poder matar tres pájaros de un solo tiro. Bueno, pues, en la siguiente columna, como nos dice en el literal B, calcula la media aritmética. Bueno, la moda y la mediana. Antes de calcular lo que son los otros, empecemos primero con la media aritmética. ¿Cómo? Tenemos que saber lo que es el punto medio. Punto medio. Y si ustedes se acuerdan, chicos, se van a acordar de que el punto medio es lo mismo decir el límite inferior más el límite superior dividido entre ¿cuánto, mi asistente? Dividido entre dos. Como por ejemplo, vamos a hacer solo uno. El límite inferior, todo lo que está aquí a la izquierda son inferiores y lo que está aquí a la derecha son superiores. Límite inferior, ¿cuánto sería aquí? Cuarenta más límite superior, que sería aquí sesenta, dividirlo entre dos. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? Eso va a ser igual a cuarenta más sesenta es cien y cien entre dos, eso me va a dar cincuenta. Y ese cincuenta lo pasamos por acá, ¿me da mi asistente? Ahora, si usted continúa con nosotros, se darán cuenta de que le van a dar de la siguiente manera. Y como pueden ver, pues, le va a quedar de esa forma, chicos, y de esa forma prácticamente nosotros terminamos de ¿qué? Terminamos de trabajar lo que es el punto medio. Ahora, como siguiente punto, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar lo que es la frecuencia, lo vamos a multiplicar por el punto medio. ¿Cómo? Como por ejemplo, ¿cuánto es cinco por cincuenta? Cinco por cincuenta, eso les va a dar doscientos cincuenta. Pongámoslo por aquí, chicos. Ahora, nueve por setenta, ¿cuánto les va a dar? Seiscientos treinta. Y ocho por noventa, ¿cuánto les va a dar? Ah, ocho por noventa, eso les va a dar setecientos veinte. ¿Qué te parece, mi asistente? Y seis por ciento diez, eso les va a dar seiscientos sesenta. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿y por qué hemos hecho eso? Bueno, pues, como la media se calcula ¿de qué forma? La media se calcula de sumar lo que es la frecuencia por el punto medio y luego dividido entre n. O sea, ¿cuál sería este total? Entonces, hay que hacer este total. Si nosotros sumamos ese total, chicos, hagámoslo, vamos a ver. Eh, doscientos cincuenta más seiscientos treinta más setecientos veinte más seiscientos sesenta. Y eso nos va a dar dos mil doscientos sesenta. Pongámoslo por aquí. Dividámoslo entre n, que es el total de veintiocho. Y eso, ¿a qué va a ser igual, mi asistente? Bueno, pues, entre veintiocho. Y eso nos va a dar prácticamente. ¿Cuánto, mi asistente? Eso nos va a dar ochenta punto siete. Eh, ¿qué son eso? Bueno, ya saben ustedes que son kilómetro por hora. Ahí lo tenemos, mi asistente. Ahora, y de esa forma, pues, nosotros podemos calcular lo que es prácticamente chico, que lo que es ya la media. Y así nosotros obtenemos lo que es la media. Que es lo mismo decir la media arimétrica. Lo vamos a poner por aquí para que no lo perdamos de vista, porque vamos a borrar mi asistente. ¿Qué te parece? Vamos a borrar para continuar, chicos. Ahora, continuando con la explicación, chicos, como nos dice en el siguiente punto, eh, quiero ver, mi asistente. Ya tenemos la media arimétrica, que es lo mismo media. Aquí lo tenemos. Quieren que calculemos lo que es la moda y la mediana. En el caso de la mediana, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Si ustedes se fijan en las clases, chicos, si ustedes se fijan en las clases, se darán cuenta lo siguiente. Se darán cuenta de que la clase con la mayor frecuencia, ¿cuál es mi asistente? Veamos. Ah, con la mayor frecuencia en la segunda. ¿Y quién es entonces? Es entre 60 a 80. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. La moda va a ser igual a que nosotros digamos 60 más 80 luego lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué razón? Porque son dos límites, ¿verdad? ¿Y esto qué va a ser igual? Bueno, 60 más 80 eso nos va a dar 140 y entre 2 nos va a dar 70. Y como pueden ver, pues aquí tenemos nosotros la respuesta de la moda. Ahora y dice que calculemos también lo que es la la mediana. ¿Cómo vamos a calcular la mediana, mi asistente? Bueno, la mediana lo vamos a calcular de la siguiente forma. Si ustedes observan se darán cuenta de que la mediana pongámoslo por aquí, mi asistente. La mediana está entre vamos a ver si cabe entre vamos a retroceder un poquitito, chicos. Ahí lo tenemos. Está entre el dato el dato el dato 14 y el 15 y estos caen en ¿qué, mi asistente? Vamos a continuar aquí vamos a ver si cabe si caen en las clases diferentes 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 por lo tanto por lo tanto se puede considerar con considerar y vamos a continuar aquí arriba y vamos a continuar aquí arriba se puede considerar que la mediana va a ser igual a qué va a ser igual a 80 ahí lo tenemos en prácticamente en la tabla chicos vamos a borrar para continuar chicos con el literal C y eso significa que el literal B es la moda la media y la mediana aquí lo tenemos bueno y como siguiente punto pues chicos vamos a desarrollar lo que es el literal C que nos dice que calculemos lo que es la varianza y la deviación típica todos estos datos chicos ustedes lo tuvieron que haber visto en noveno grado bueno para calcular la deviación típica primeramente tenemos que calcular lo que es la varianza ya que la deviación típica es la raíz cuadrada de la varianza mi asistente por tal razón la varianza la vamos a calcular de la siguiente forma venimos nosotros y decimos punto medio le vamos a restar la media ahora si nosotros restamos aquí tenemos la media chicos tan claro si nosotros restamos 50 le voy a restar la media que aquí está se lo vamos a subrayar de 80.7 y eso nos va a dar prácticamente cuánto eso nos va a dar menos 30.7 ahora si nosotros restamos el siguiente 70 menos la media que es 80.7 y eso nos va a dar prácticamente menos 10.7 ahora si nosotros continuamos chicos nos va a quedar de la siguiente manera y nos va a quedar de esa forma verdad ahí lo tenemos chicos ahora como siguiente punto es este valor de la columna que aquí lo tenemos que es punto medio menos la media lo vamos a elevar al cuadrado o sea o sea que si nosotros elevamos al cuadrado menos 30.7 y eso nos va a dar prácticamente 942.5 ahora si nosotros hacemos menos 10.7 al cuadrado mi asistente eso nos va a dar 114.5 si nosotros continuamos mi asistente nos va a quedar de la siguiente manera y nos va a quedar de la siguiente forma chicos y como pueden ver pues aquí estamos trabajando con décima por ejemplo este valor lo hemos aproximado a punto 5 si ustedes lo ven en su calculadora esta cantidad elevado al cuadrado bueno vamos a completar la otra parte de la tabla mi asistente que este valor que es esta expresión lo vamos a multiplicar por la frecuencia o sea este por su frecuencia este por su frecuencia y este por su frecuencia y lo vamos a hacer de la siguiente manera 942.5 por 5 y eso nos va a dar prácticamente ¿cuánto me asistente? 4.712.5 y si ustedes continúan les va a quedar de la siguiente manera y como pueden ver pues les va a quedar de esa forma chico cada uno de esos datos y luego ¿qué vamos a hacer? bueno hay que sumar estos valores y al sumarlo les va a dar 11586 ¿y por qué hemos hecho eso? como en el literal se nos dice calcular la varianza y la varianza que sería esta expresión significa varianza va a ser igual sigma al cuadrado es varianza va a ser igual que a la sumatoria ¿de quién? de punto medio menos la media al cuadrado multiplicado por la frecuencia entre el total que en este caso yo le voy a llamar n ¿está muy claro mi asistente? ¿y esto qué va a ser igual? ¿cuánto nos dio la sumatoria? aquí lo tenemos es 11586 dividámoslo entre n que es 28 si ustedes hacen esa división les va a dar prácticamente ¿cuánto mi asistente? les va a dar 413.8 ahí lo tenemos y esta sería la respuesta ¿de quién? de la varianza ahora como quieren que calculemos también la deviación típica y la deviación típica es la raíz cuadrada de su varianza solo es cuestión de sacarle la raíz cuadrada a este valor eso significa que nos va a quedar entonces sigma va a ser igual el cuadrado desaparece con la raíz y por tal razón vamos a decir sigma va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? de 413.8 y así vamos a obtener nosotros lo que es la deviación típica la raíz cuadrada de 413.8 chicos y eso nos va a dar prácticamente 20 punto siempre con trabajando con la décima 20 punto 3 ¿qué es mi asistente? esos son kilómetros por hora aquí tenemos la respuesta de la deviación típica la respuesta de la varianza la respuesta de la media la moda la mediana y la respuesta de literal o sea que poca palabra mi asistente este sería la respuesta de literal B y este y este sería la respuesta de literal C bueno si te gustó el video dale like y compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao ¿qué es mi asistente? ¿qué es mi asistente? Gracias.